1, 2, 3 Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Que dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Bailame lento así con todo sentimiento Ven, caminina, no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego Con tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Lento Bailame lento así con todo sentimiento Ven, caminina, no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Nosotros en un solo corazón